Buenos días muchachos, buenas tardes, buenas noches, dependiéndose del momento en el que estés viendo este video. Les saluda el profesor Henry H. Y como ya sabes, siguiendo los capítulos del libro, vamos a ver hoy día los géneros literarios. Es decir, hoy vas a aprender por qué un libro pertenece a un género determinado. Obviamente en base a las características. Por ejemplo, aquí tengo un libro de Mario Vargas Llosa. Debo que he comprado hace poco. Conversación en la Catedral de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Este libro, por sus características, mira, su prosa, su forma de narrar, pertenece a un género determinado. Vale decir, el género narrativo. Y este otro libro es un poema. Vicente Alexandre, otro premio Nobel, español. Nos habla de sentimientos, de emociones, mira. ¿No? Este libro y este otro libro pertenecen a géneros literarios diferentes. Ahora bien, si tengo, por ejemplo, un libro de López de Vega. ¿No? Fuente Ovejuna. Y tiene El caballero de un dedo. Este libro, por sus características, ¿ya? ¿No? A forma de diálogo, de conversación, pertenece al género dramático. Porque se representa, ¿no? En un teatro. Pero ahora, también tengo este otro libro, que es la Eneida, que pertenece al género épico. ¿Por qué épico? Porque narra grandes hazañas, grandes batallas. Y menciona un héroe. ¿Ya? Durante algunas semanas vamos a ver los géneros literarios. Vamos a ver el género épico, vamos a ver el género lírico, vamos a ver el género dramático. ¿No es cierto? El género narrativo. Y por ahí, de repente, lo puedes asociar a la música que te escuchas. ¿No? Por ejemplo, las baladas pueden estar asociadas al género lírico. ¿No? Tus músicas o tus canciones de coreanos, por ejemplo, que te gustan, que son muy emotivas, pueden estar relacionadas con el género lírico. ¿No? Así que, por esta clase, vamos a ver el género lírico. Tu libro, ¿no? Tu libro empieza en el capítulo, tema 19, página 91, nos dice hacer el género lírico. Así que, solo hoy vamos a ver el género lírico, en la siguiente clase vamos a ver el género narrativo, y luego vamos a ver, me parece, el género dramático. Así que, alístate, que vamos a empezar. ¿No, muchachos? A ver. Esta es una imagen que me gusta mucho. ¿No? Mira, es como la lectura, como un libro te puede traer, un libro te hace libre. Las palabras se asocian, se parecen, y debe ser por algo, ¿no? Libro, libre. Un libro, recuerda, siempre te vas a libre, en muchos aspectos. Me encanta este libro. Ya, profe, hay que seguir la clase. Vamos. Vamos a ver, ¿qué son los géneros literarios? ¿Cierto? Ahí nuestra amiga Mafalda nos va a decir un dato. Son categorías que ayudan a clasificar las obras literarias dependiendo a su contenido. Y esto, ya lo había visto un señor que lo es hasta el harto, ¿no? Un señor que tiene el nombre de Aristóteles, o tenía, ¿no? Se murió hace muchísimos años. Aristóteles. Aristóteles tiene un libro que se llamó La Poética. Dentro de La Poética, Aristóteles trata, investiga, comenta, todo en función, ¿ya? Escucha bien, todo en función a los géneros literarios. Muchachos, así que eso te puede venir en el examen, no hay que olvidar eso, ¿ya? ¿Quién es el primero que trata a los géneros literarios? Aristóteles en su obra La Poética. Profesor, a ver, no entendí. Te lo explico. De dos formas, ¿ya? Vamos a ir con la forma clásica y luego te voy a poner un ejemplo. O sea, cada libro, muchachos, cada libro, vamos a ponerte una imagen, a ver si me puedes entender. Cada libro, mira, por favor, por aquí, no sé si se puede ver. Cada libro, mira, este acá, este es un poema. ¿No? Mira su estructura, mira cómo está escrito acá, el centrito. Y habla de sentimientos y emociones. Este libro, por su estructura, por su forma de estar escrita, es diferente, obviamente, a este otro libro de Mario Vargas Llosa. Mira cómo está escrito, de lado a lado. Y nos narra hechos. ¿Te das cuenta? Y ahora mira, este otro libro, perdón. Mira este otro libro, que está a modo de conversación, miren. ¿Ves? Tiene una estructura muy diferente a la obra de Mario Vargas Llosa y al poema de Mario de Teposo. ¿Te das cuenta? Es decir, cada libro, por las características que tiene, van a pertenecer a otro género literario. Para que me entiendas, vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer una analogía. Tú tienes un rapero, ¿no? Un armario grande. Y ese rapero o armario tiene espacios, ¿no es cierto? Puede ser un espacio para tus pantalones, un espacio para tus zapatos, tacos, zapatillas, un espacio para tus vestidos o para tus ternos, ¿no? ¿Se llamaron? O un espacio para tus carteras o tu mochila. Todo es un armario. Tú te compras una mochila o tu mamá te dice, hijita, muy bien, en plena pandemia has aprobado con 19. Te felicito y vamos a agamarra. No, mamá, yo quiero ir a Saga. Vamos a agamarra. Te vas a agamarra y luego te vas a Saga. Y tu mamá te dice, tienes 5.000 soles para que te compres ropa. Vienes con las bolsas llenas, ¿no es cierto? Y luego, pues, tienes que ubicarla en tu ropero o en tu armario. ¿Qué haces? Ah, bueno, esto es un pantalón, va con los pantalones. Esto es una mochila, va con las mochilas. Esto es un zapato, va en el lado de los zapatos, en los calzados. Y esto es un vestido, tiene que ir a los vestidos, ¿no? Es decir, tú lo ordenas en función a lo que son, a las características que tiene. Este es un vestido y tiene características de vestido, obviamente. Y lo pongo, valga la redundancia, donde están los vestidos. Cosa que sí, hay un mejor orden, ¿no? Imagínate que tuvieras todo un ropero y no tuvieran separadores. Tú ahí pones tus zapatos, pones tus mochilas, pones tus medias, tus vestidos, tu terno. Y cuando te dices, bueno, quiero ir a mi promoción, ¿cómo buscas tu terno? Vas a seguir y vas a hacer una cosa como esta, ¿no? Buscar hasta el fondo. Entonces, para eso sirven los géneros literarios. En este caso, el armario sería como los géneros literarios, que nos ayudan a ordenar, a clasificar. Y la ropa sería, pues, los libros. ¿Ya, muchachos? ¿Y quién ordenó todo esto por primera vez? Ya sabes, Aristóteles en su obra La Poética. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Vamos a seguir. Estos son los géneros literarios. Y este es el orden en el que aparecen épico, lírico, dramático y narrativo. Repite. Épico, lírico, dramático y narrativo. Estos tres, mira, mira acá, por favor, no te distraigas. Estos tres son, ¿ya? Los más antiguos. Este aparece, por ejemplo, en el siglo XV a.C. Imagínate, XV a.C., aproximadamente. El género lírico aparece, se dice, entre el XIV y el XIII a.C. El dramático aparece en el siglo V a.C. V a.C. Y el género narrativo es un género nuevecito, es un género chibolito. El género narrativo aparece en 1500, imagínate. O sea, hace más o menos 500 años apareció el género narrativo. Pero los otros, pues, aparecen, pues, hace como, vamos a calcular, casi 3000 años atrás, ¿no? Y este 500, nada más. Así que, vamos a entender esto, ¿ok? Sé que no te puedo hacer preguntas, pero siempre, por favor, con tu lapicero, que tomes apuntes. Estos son los cuatro géneros narrativos, géneros literarios, perdón. Y estos tres los estudia Aristóteles. Este no, el género narrativo no. Profesor, ¿y por qué el narrativo no lo estudia Aristóteles? Porque recuerda que en aquel tiempo no existía la imprenta, ¿no? Y el género narrativo es básicamente, pues, nace con la ayuda del imprento. Formas, esto es muy importante, ¿verdad? Esto es muy importante. Los libros pueden estar bajo dos formas. ¿En verso o en prosa? Profesor, ¿cómo es en verso? Dice, se siguen pautas de todas y silábicas y crean ritmo y musicalidad. En pocas palabras. El verso es pequeño, ¿no? Tienen rima, tienen musicalidad, te crean imágenes. El verso es, tiene que tener, escucha bien, tiene que tener ritmo y musicalidad. Y sobre todo, tiene que tener sentimientos, emociones. Si yo digo, por ejemplo, me gusta cuando callas porque estás como docente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y parece que un beso te cerrará la boca. Eso es verso. Ahí son versos, ¿no? En cambio, prosa, no. La prosa es diferente. La prosa es una especie de narración, ¿ya? Y va de lado a lado. Te explico. Vamos a poner la imagen. Mira, por favor, aquí. Esto, esto es prosa, mira. Tiene ese libro. Va de lado a lado, ¿no? Mira. Desde aquí hasta aquí. Mira, es ancho. Esto es prosa. Una característica. La siguiente, ¿no? Es que es básicamente para narrar. Un periódico está en prosa. Una novela está en prosa. Profesor, ¿y los poemas y las canciones, profesor? Los poemas están en verso. Mira. Acá te tengo, por ejemplo, unos versitos. Mira. Mira cómo está. Diferente al otro libro, ¿no es cierto? Hablan de sentimientos. Y pueden ser pequeñitos, ¿verdad? Pueden ocupar un espacio así como este. O pueden ser un poco más grandes, un poquito más grandes. Pero es muy difícil o imposible que vayan derramando a un periódico. ¿No? Muchachos, hay que entender eso, ¿ya? Una cosa es el verso, sentimientos, emociones. Tiene que tener ritmo, musicalidad, ¿no? En cambio, la prosa, pues, mantiene un orden, ¿no? Es de extremo a extremo. Como dice, ocupando todo un renglón. ¿Ya? Bien. Ahora ya sabemos las formas, cómo se presenta un libro. Vamos a ver los géneros literarios. ¿Qué nos dice nuestra amiga Mafalda? Siempre tiene cosas importantes. No te olvides, claro, de las formas, no hay que olvidarlos. Género épico. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿No es cierto? Mira, vamos a hablar de ella, de la odisea, más adelante. Los capítulos. Poemas épicos. Vamos a hablar de más adelante. Ah, está el género lírico. Esto vamos a ver hoy. Analiza, por favor, visualmente, estas dos imágenes que tienes ahí. Este corazoncito, ¿no? Maluco, golpeando el cerebro. Y un corazón triste. Ah, profesor, vamos a hablar entonces de sentimientos y emociones. Exacto. Vamos a hablar de sentimientos y emociones. Dice, no, listo, llámalas, ¿no? El corazón está mandando. No, lamentablemente, a veces se pasa a esas circunstancias, ¿no? Donde el corazón vence a la razón. Y es por eso que a veces terminan así los corazones. Tristes, ¿no? Bien, profesor, ¿qué es el género lírico? ¿Qué características tiene? Ya te adelanté algunas, vamos a ver otras. Se caracteriza por manifestar sentimientos, más que obvio, ¿no? Profesor, veo corazones por todos lados. ¿Y quién triunfa siempre? Las emociones, ¿no? Mira cómo está la razón. A un lado, golpeada, ¿verdad? Número uno, en el género lírico, que son básicamente poemas, vamos a manifestar sentimientos y emociones. Luego dice, es subjetivo y emocional. Profesor, ¿cómo subjetivo y emocional? Vale decir, siempre va a preponderar, siempre va a primar tus sentimientos, tus emociones, ¿no? Prefiere estar en verso y recurre a la forma expositiva, claro, ¿no? Expone nuestros sentimientos, ¿ya? Y, como te dije, pues, prefiere estar en verso. Profesor, hay poemas en, así como narración, sí, uno que otro por ahí, pero es muy raro. Ya, no te confundas, no te confundas ni te das bolas. Vamos a ver nosotros algunas especies literarias, ¿no? Oda, elegí, epístola, égloga, madrigal, entre otras. Muchachos, así que ya sabes lo que es el género. Mira, este es el género, algo grande. Especies literarias son más específicas. Por ejemplo, yo digo, región Lima, grande, género lírico, región Lima es grande. Las especies son específicas, partes específicas del género lírico. Es como, haciendo una analogía, es como región Lima, ¿no? Lo grande. Y luego hablo de los distritos, que son formas más específicas, ¿no es cierto? De convivencia, o vamos a llamarlo así, de geografía, ¿no? ¿Me entiendes, no? Otra vez, el género lírico es lo general, y las especies es algo muy específico. Pero obviamente están dentro del género. ¿Claro? Vamos a ver qué especies literarias tiene el género lírico. La primera, un ratito, voy a desaparecer para que puedas ver, ¿está? La primera es una oda. Profe, ¿qué es una oda? Una oda es una exaltación, ¿ya? Es una exaltación sobre algo o sobre alguien. Repito, una oda es una exaltación sobre algo o sobre alguien. Profesor, o sea, lo que yo hacía cuando era más chiquito, cuando yo estaba en sexto, yo recuerdo que ni de la madre yo salía al frente con mi pantalón hasta arriba, y mi peinado, que parecía pues que una vaca me había lamido, ¿no? Todo muy formalito, un buen varón, una buena señorita. Y le declaraba un poema a mi mamá. Te diré, y entérate, que eso es una oda. Porque estás exaltando la belleza de tu madre. Estás exaltando la fortaleza y la vivacidad, el coraje que tiene tu madre, y que tiene tu madre. O tu papá, puede ser el niño y el padre, ¿no? Profesor, y si yo le hago un poema a los ojos de una chica que me gusta, esa es una oda. Porque estás exaltando la belleza de sus ojos. Profesor, y si yo le hago un poema al mar, esa es una oda. Porque estás exaltando la belleza del mar, ¿no? La inmensidad del mar. Alejandro Romualdo, es un poeta de los años, si mal no recuerdo, de los años 50, 60, 70, ¿no? Que tiene un poema muy conocido. Le hace una oda a Tupac Amaro. ¿Te acuerdas que Tupac Amaro dicen que fue tirado por cuatro caballos, ¿no? Y aquí él presenta una oda. Canto coral a Tupac Amaro, que es la libertad. Súbele el volumen de tu laptop. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Escucha, por favor. ¿Te va a gustar? Lo harán volar con dinamita. En masa lo cargarán, lo arrastrarán. A golpes le llenarán de pólvora la boca. Lo volarán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza. Arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos. Lo patearán a toda furia. Luego lo sangrarán. Y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza. Sus pómulos con golpes. Y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo. Lo golpearán. Y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos. Querrán descuartizarlo. Grito a grito. Lo escupirán. Y a golpe de matanza lo clavarán. Y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza. Boca arriba. Mirando al infinito. Le amarrarán los miembros. A la mala tirarán. Y no podrán matarlo. Querrán volarlo. Y no podrán volarlo. Querrán romperlo. Y no podrán romperlo. Querrán matarlo. Y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo. Triturarlo. Mancharlo. Pisotearlo. Desalmarlo. Carrán volarlo. Y no podrán volarlo. Querrán romperlo. Y no podrán romperlo. Carrán matarlo. Y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos. Cuando se crea todo consumado. Gritando. ¡Liberta! Sobre la tierra devolver. Y no podrán matarlo. ¡Liberta! ¿Te das cuenta? Esa es una oda. ¿A quién exaltó, profesor? La valentía. La fuerza. Y el coraje. Que tuvo tu Bacamara. ¿No es cierto? Un hombre de historia. Un hombre de imitar. ¿Ya? Esa es una oda. Ahora vamos a ver. Una elegía. Profesor. ¿Qué es una elegía? Una elegía es un poema. Recuerdo. Porque todos son poemas. Es un poema triste. Es un problema de dolor. ¿No? Que uno realiza. Por la pérdida de un ser querido. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido personas cercanas en esta pandemia? Y seguro la Navidad no va a ser igual. ¿No? En ese momento. Muchas personas, supongo. Van a estar muy tristes. En su mesa. Y alguien puede escuchar. O leer un poema triste. Y ese sería una elegía. Profesor. Le he hecho un poema a mi tío que ha fallecido. Un poema recordándolo. Buena persona que era. Parece un poema triste. Bueno. Eso es una elegía. Y en las canciones, como te dije. Puede haber también. Puede tener relación con las elegías. Juan Gabriel, por ejemplo. Acá tengo una cancioncita de Juan Gabriel. De repente la has escuchado. Dicen que le dedica a su madre. ¿No? Me miro en el espejo y veo en mi rostro. Tiempo que he sufrido por tu adiós. Preguntando. Obligo a que yo te mide el pensamiento. Pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que respiento. De tanto y tanto que me duele que no estés. como quisiera que tú vinieras que tus oídos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos ¿Notas que es una canción triste por la pérdida de un ser querido? ¿No? Eso es una elegida Tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos excelente canción ¿No? Bueno, ya sabes lo que es un elegido un poema, una manifestación de tristeza originada obviamente por la pérdida de un ser querido debes escucharla debes escucharla es una gran canción vamos a ver las siguientes que siempre pasa esto a ver, vamos a ver que es una égloga y una epístola ¿No? una égloga escucha bien tiene como escenario un campo y los personajes son pastores ambos pastores puede ser dos, tres pastores pero te hablan de sus sentimientos de su dolor ¿No? una de las églogas más conocidas importantes es la égloga de Garcilio Sola Vega que se llama Salicio Inamoroso la primera égloga ¿No? nos hablan como estos dos hombres sufren por la pérdida de sus de mujeres que ellos aman Salicio Inamoroso ¿No? Epístola es un poema a modo de carta ¿Ya? puede estar escrita en verso o en pros ¿Sí? ¿No te ha pasado que dices tú bueno tú ya no haces mucho esto ¿No? por eso voy a escribir una carta para la chica que me gusta o para el chico que me gusta ya no eso era pues hace como 20 cuando yo estaba en el colegio 20 años atrás estaba en secundaria pero estaba en primero segundo secundaria hacía pues cartitas ¿No? como sabes llegué a enseñar literatura estoy enseñando literatura voy a enseñar literatura escribía unos poemas escribía cartas ¿No? desde que te vi empecé a sonreír con más frecuencia y esto se debe a que a veces tomaba tu mano hoy jueves 14 de abril del 98 yo tal 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 ¿No? estás expresando tus sentimientos a modo de carta eso es una epístola hay una obra que se llama Epístola Abelardo de Amarillis esta peruana escribe una carta a Lope de Vega ¿Y cómo le va a poner de nombre? Epístola Abelardo profe ¿Por qué no le pone Epístola a Lope? Bueno en aquel tiempo pues y como ahora pues no se estila poner el nombre directamente sino el nombre como una superchería literaria ¿No? o sea ponerle un pseudónimo ¿Listo? Egloga Epístola ya está ahora vamos a ver estos dos últimos que es un madrigal y un epigrama Profesor ¿Cómo es un madrigal? Lee Poema de amor no correspondido está compuesto por un máximo de 15 versos en decasílabos y en decasílabos distribuidos de manera libre en cristiano es un poema que habla de un amor no correspondido Profe ¿No se parece a este que he visto antes al de la elegía? No La elegía es un poema de tristeza originada por la pérdida de un ser que puede ser tu mamá tu papá familiar un enamorado ¿No? Pero el madrigal es mucho más específico el madrigal dice que es por un amor no correspondido acá te hablan de amor no correspondido de amor pasional Estoy enamorado profesor de tal chico pero no me corresponde Muy bien escribe un poema que hable de eso y eso se llama un madrigal por ejemplo dice por tus ojos verdes en lo que fugaz brillar suele a veces la melancolía por tus ojos verdes tan llenos de paz misteriosos como la esperanza mía por tus ojos verdes con jugo eficaz yo me salvaría dice yo me salvaría ¿No? O sea no está salvado ¿Por qué? porque la chica no le hace caso ¿No? A veces te ponen pues como dices tú en la zona en la friendzone ¿No? Me dijo que solamente quiere ser mi amigo o mi amiga no pasa pues todavía estás un pequeñín epigrama los epigramas es una forma de poesía pero ¿Ya? pero no tiene un carácter así amoroso como los otros este tiene un carácter más de ironía ¿No? es un poco más satírico por ejemplo hay un poemita que se llama Doble Moral sanónimo el gobierno puso cámaras en la ciudad pero no son para cuidar son para saber a quién robar y no perder el tiempo con los otros ¿No? Interesante pégale en tu face en tu muro el gobierno puso cámaras en la ciudad pero no son para cuidar solo son para saber a quién robar y no perder el tiempo con los otros pues a veces pues eso quiere decir que a veces a la gente más humilde pues no se le hace caso ¿No? y a la gente de las grandes esferas de poder si le hace caso rápidamente ¿Ya? Así que ya tenemos los principales Epigrama que es un poema de sátira y de burla Madrigal que es un poema de amor no correspondiente a profesor Madrigal les lo voy a escribir ahora todos los días Tengo profesor Las Epístolas que es un poema de cartas Practique Escribe una carta a tu papá o a tu mamá Escribe cartas Practique en el escribir Egloga Es un poema donde los personajes son pastores los pastores hablan de sus sentimientos ¿No? Elegía es un canto de dolor por la pérdida de un ser querido como lo hemos visto en una canción de Juan Gabriel o de la exaltación ¿No es cierto? De algo o de alguien ¿Ya muchachos? Vamos a ayudarte con algunas preguntas de libro No vamos a hacer todas porque tú tienes que hacer tu tu tarea ¿Ya? Pero vamos a ayudarte con una que otra A ver empezamos Todos por favor Página Página 93 ¿Ya? Vamos Página 93 Todos por favor Dice Retroalimentación Ya A ver A ver A ver Ahí está Espero que me veas Retroalimentación Página 93 Recuerda por favor la educación ahora ha cambiado ¿No? Es es más a conciencia Yo puedo estar haciendo esto pero ustedes ven el video por compromiso y no se trata de eso se trata de que aprendas a papá o tu mamá están haciendo un esfuerzo muy grande para que te tengas este tipo de clases personalizadas porque son personalizadas ¿No es cierto? El Estado pone unos videos en los canales de señal abierta pero de repente no pueden estar focalizados acá Aquí tienes ojo no estoy diciendo que sean malos ¿No? Solo que tienen otro estilo en los colegios privados se maneja otra forma otro estilo pero aquí pues vemos de a poco de a partes ¿No? Vinuciosamente así que aprovecha eso aprovecha eso porque cuando llegas a tener 20 21 estás en la universidad muchas veces uno se arrepiente porque no le presta atención al profesor ¿No? Y comienzas a buscar un profesor particular para que te explique lo que yo te explico en tercero, cuarto o quinto o segundo ¿Ya? Así que ponle muchas ganas mucha atención Retroalimentación dice ¿Qué predomina en el género lírico? No pues profesor esa pregunta es una falta de respeto no la voy a hacer No pues pero tienes que hacerlo ¿Qué predomina en el género lírico? Los sentimientos las emociones lo subjetivo recuerda subjetivo refiere a emitir un juicio bajo los sentimientos ¿No? Entonces ya sabes qué predomina en el género lírico además está escrito en verso en su mayoría de veces en prosa muy poquitos explica que es una égloga profesor esa pregunta es una falta de respeto no la pienso resolver no pues tienes que resolverla si no te ganas un cerazo una égloga profesor usted me dijo que era un poema donde los pastores hablan de sus sentimientos o emociones ¿No es cierto? Y además pues tiene como escenario el campo ¿No? Tiene como escenario el campo eso es una égloga 3 ¿A qué especie pertenece el hermano ausente en la cena de Pascual? Ojo no confundir ¿Ya? No confundir género con especie recuerda género es más general especie es más específico Este poema que es de Abraham Valdelomar ¿No? Dice algo así como está en tu libro en la página 91 en la misma mesa antigua y holgada del nogal y sobre ella la misma blancura del mantel y los cuadros de casa de un mismo pincel y la oscura la cena todo todo está igual hay un sitio vacío en la mesa hacia hacia el cual mi madre tiene a veces su mirada de miel y se musita el nombre del ausente pero él hoy no vendrá a sentarse a la mesa Pascual obviamente que está hablando de la pérdida de un ser querido y ese poema es una elegía muchachos es una elegía de especie literaria elegía ¿A qué género? lírico otra vez ese poema de Abraham Valdelomar el hermano ausente en la escena Pascual género lírico porque habla de sentimientos emocionales pero específicamente ¿a qué especie le pertenece? le pertenece a la especie de la elegía porque habla de la ausencia la pérdida de un ser querido cuatro ¿cuál es la intención de la elegía? no sé la pregunta no es muy específica no sé si se refiere a la pregunta tres o sea al poema de Valdelomar o en general ¿no? ¿qué busca una elegía? obviamente busca sensibilizar ¿no es cierto? al lector busca emocionar al oyente si se lleva modo de canción la elegía obviamente pues creo que entre todos los poemas es la que muestra con más desgarro ¿no es cierto? los poemas te hice escuchar esto ¿no? vamos a repetirlo esa parte escucha que busca la elegía ya te cuento ¿te das cuenta que busca? busca emocionarte sensibilizarte y esta parte 7 es agarradora bueno como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo vamos a seguir porque si no nos cambia la voz a todos ¿no es cierto? bien entonces profe ya sé que es lo que busca pues una elegía ¿no? es emocionar obviamente al lector ¿no? luego dice a ver en la siguiente sopa letra bueno ya ahí tú te encuentras no puedo hacerlo mediante esta esta forma ¿no? del son completa según corresponda autor de Eglogas ¿quién hizo Eglogas? ¿quién hizo Eglogas? Garcilaso de la Vega ¿no? porque me parece que lo digo por aquí ¿dónde está nuestro amigo Garcilaso? ya que está ¿no? Eglogas Garcilaso autor de La niña de la lámpara azul José María Egure este es tu librito en la página 92 ¿no? léela también por favor lee los poemas los poemas a diferencia de leer una novela a ver si tú quieres imaginar ¿no? ciudades campos batallas guerras etcétera léete una novelita si alguien quiere me escribe profesor ¿qué novelas puedo leer cortitas para empezar? te doy cuentos pero los poemas te hacen relajarte los poemas son música para la imaginación para los oídos ¿no? son muy buenos los poemas trata sobre la pérdida de un ser querido el profe también me está ofendiendo el libro yo sé que es una elegía ¿no? elegía poeta perono que escribió Oda a Tupacamar bueno en realidad se llama Canto Coral a Tupacamar ¿no? se llama Canto Coral a Tupacamar pero algunos no traducen como Oda y eso lo hace Alejandro Romualdo ¿no? Alejandro Romualdo te enseñó un video este señor aquí está Canto Coral golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo lo pondrán en el centro de la plaza boca boca arriba mirando al infinito le amarrarán los miembros a la mala tirarán y no podrán matarlo poemas poemas género literario en verso no entiendo esta pregunta género literario en verso bueno todos pues los géneros ¿no? género literario en verso bueno ah no pensaba que decía especie género literario en verso es el género lírico ¿no? el lírico y el épico pueden estar en verso repito el lírico y el épico pueden estar en verso rojo el prolífico lo vamos a ver después bien muchachos hemos acabado esto tú tienes como tarea escucha bien por favor tú tienes como tarea resolver las páginas porque la clase pasada no te dejé tareas creo que tres clases no te dejé tareas la página 94 sí página 94 y página 95 ¿ok? por favor todo en un solo documento ya no me mandes dos fotos mándame un solo documento para que a mí sea más sencillo revisarlo ¿no? muchachos así que nos vemos en la próxima clase espero que tengan un buen día y siempre por favor leyendo siempre algo chiquitito lee y cuídate mucho cuídate ustedes a su familia ¿no? nos vemos cuídense chiquitito chiquitito chiquitito